La danza cusqueña La danza cusqueña bailaba en Año Nuevo por los barayocs. Los faldones representan el plumaje de esta ave. Al principio solo participaban los hombres. Conforme fue pasando el tiempo, las mujeres se unieron, invitadas por los varones. Esta danza se realiza en la plaza principal del distrito de Llanaoca. La danza cusqueña bailaba en Año Nuevo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!